Salida de la taquilla me lavar Me mandaría tu tucura en mi piel Salida de la taquilla me lavar Me encontraría tu tuccha en mi piel Salida de la taquilla me lavar Me encontraría tu tuccha en mi piel Salida de la taquilla me lavar Me encontraría tu tuccha en mi piel La novita me três Salida de la taquilla me lavar Cueja en mi piel Sc buena Me encontraría tu tucова Tuta de la taquilla me lavar Al solida de tu tuccha en mi piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!